Aquí estamos, caminando aquí, en estos lugares, aquí en Manhattan. Aquí hay mucha gente de muchos países del mundo, y aquí vemos a una China recogiendo basura, del basurero. Una China, recogiendo cosas del basurero. Una mujer de China, aquí todo bien, gracias a Dios, todo bien, recogiendo basura. En el basural, una China recogiendo basura. La gente de China, vienen a los Estados Unidos a recoger basura. Una China recogiendo basura. Recogiendo el basural, todos los días, todos los días. Bueno, así estamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones desde Manhattan. Bendiciones, la China recogiendo basura, en New York City. Bye. De basural, men.